¡Suscríbete al canal! En la presencia de mi Dios con Madrugadas de Oración Proclamando los Decretos del Rey En Madrugadas de Oración con Carlos Sanzola Un estilo de vida superior, la oración Definitivamente la oración es un estilo de vida superior Es un estilo de vida diferente Siempre que usted ve un gran hombre de Dios en las Escrituras O en la vida actual Se va a encontrar una persona que tiene una vida de oración Es diferente orar de vez en cuando Es diferente, no sé, orar en los alimentos Orar cuando se tiene una dificultad Es muy diferente a hacer de la oración Un estilo de vida Primera Tesalonicense 5, 16, 18 Dice Estén siempre alegres Oren sin cesar Ten gracias a Dios en toda situación Porque esta es la voluntad De Dios Para ustedes en Cristo Jesús Oren sin cesar Aquí está hablando de una persona Que tiene un estilo de vida de oración Un estilo de vida Que hace de la oración No su último recurso Sino hace de la oración Su principal fuente de apoyo En todas las situaciones que vive En el libro de Daniel Se relata como él Fue De una manera Hostigado por el hecho de orar Y se le prohibió orar Dice que él Lo que hizo inmediatamente Fue ingresar a su cuarto A abrir las puertas Las ventanas Y empezar a orar Porque era un estilo de vida para él Era una forma de vivir para él Ya él no concebía su vida Sin la oración Y a través de la oración Pudo superar todos los desafíos Estuvo cerca de Tres reinados Dos reyes pasaron Los gobernantes pasaron Pero permaneció Porque el estilo de vida De oración Siempre te va a hacer Una persona que permanezca Una persona que logre victorias La oración no es un recurso Para apagar un incendio La oración Allana tu camino La oración Prevé tu futuro Y eso es lo que conquistamos Por medio de la oración Así que le invito a que en esta mañana Podamos Practicar Este estilo de vida Superior Llamado oración Y establecerlo en nuestras vidas Que no sea una Inconstancia Que no sea Algo raro En nuestras vidas Sino que sea algo Que definitivamente Sea un estilo de vida Para nosotros Sea parte de nuestra vida Diaria Bueno Le invito a que cierre Sus ojos ahí Donde usted está Y pueda acompañarnos En esta madrugada De oración Padre Se damos gracias Por este tiempo Gracias por tu amor Por tu misericordia Hoy nos presentamos Ante ti Por el sacrificio De Jesús En la cruz del Calvario Hoy nos presentamos Por la sangre De tu hijo Jesús No con nuestra propia justicia Sino Con la justicia de Jesús Hoy Venimos ante ti Con tu presencia Con tu amor Con tu misericordia Y con tu amor Señor Hoy Venimos a entregarte Nuestros corazones Nuestras vidas Venimos a entregar Señor Nuestro Anhelo Nuestro deseo Venimos a rendir Nuestras vidas Delante de ti En oración Pedimos que abras Los cielos En cada lugar Donde cada hermano Se encuentra Atamos Todo demonio De distracción Atamos todo espíritu Que se quiera oponer A la oración Señor En esta hora Tomamos autoridad En contra de todo espíritu De distracción De ocupación De preocupación Que quiera venir A robar la oración En nuestras vidas Todo espíritu Inmundo De pereza Todo espíritu Inmundo Que quiere venir A colocar argumentos A colocar duda A colocar incredulidad Cerca de la oración Lo reprendemos Enmudece Esa voz Del enemigo Que quiere venir A decir Que la oración No tiene sentido Que no están siendo Escuchadas Las oraciones Hoy anulamos Esas palabras En el nombre Poderoso De Jesús Hoy Señor Declaramos Que oramos Sin cesar Siempre alegres Oramos sin cesar Dándote Gracias a ti Señor En toda situación Dándote Gracias por todo Hoy Señor Te damos gracias Por el privilegio Que nos das de orar Que nos das de acercarnos A ti En esta mañana Tu palabra Dice en Marcos 11.24 Que debemos creer Que ya hemos recibido Todo aquello Por lo que estamos Orando Y lo obtendremos Dígale Señor Gracias Vengo Una vez más Esta mañana A ratificar Mi compromiso Y a ratificar Mi fe Hable con el Señor Y dígale Dios Vengo a declarar Mi fe En tus promesas Mi fe En tu poder Porque tú eres Dios Que responde Porque tú eres Dios Que está pendiente De mis necesidades Jeremías 29.12 Dice Entonces ustedes Me invocarán Y vendrán A suplicarme Y yo los escucharé Hoy creemos Esa palabra Venimos a suplicarte Venimos a invocar Tu nombre En esta mañana Y tú nos escucharás Vas a orar En esta hora Vas a entregar Tus peticiones Al Señor Vas a adorar Al Señor Y a decirle Dios Te adoro En esta mañana Te exalto Y vengo a entregarte La vida De mi hijo De mi hija Ore por ese hijo Que tal vez Está causando Aflicción A su vida Diga Mis hijos No causarán Aflicción A mi vida Yo declaro Que mis hijos Te servirán Hoy desato Sanidad Desata Sanidad Sobre ese hijo Sobre ese familiar Que está allí En ese hospital Hoy Señor Venimos Dios Delante de ti A enfrentar Nuestras situaciones Nuestros gigantes Con oración Señor Así como lo hizo Daniel En el capítulo 6 Versículo 10 Donde dice Que cuando él Supo que se había Firmado el documento En su contra Quitando la oración Él entró en su casa En su aposento Y abrió las ventanas En dirección a Jerusalén Y como lo solía hacer antes Continúa arrodillándose Tres veces al día Orando y dando Gracias a Dios Delante de su Dios Dígale Señor Hoy continúo Yo continúo Señor Arrodillándome Continúo Buscando de ti Daniel lo hacía Tres veces al día Tal vez el Señor Te está llamando A orar Varias veces al día Para que se convierta Realmente En un estilo de vida Para ti La oración Dígale Señor Hoy vengo Delante de ti Todo decreto En contra de mi vida Lo enfrento en oración Para Daniel El decreto Que se había firmado Era que nadie Podía orar Y él dijo No No puedo dejar De orar Dígale Señor Hoy todo decreto Que ha venido En contra De mis finanzas En contra de De mi apartamento De mis propiedades De mi negocio En contra de mis hijos Yo lo enfrento Con oración Yo lo enfrento Con intercesión Señor Hoy Renuncio A cualquier Pensamiento Del enemigo De que la oración No funciona Colosenses 1 3 Dice Siempre Que oramos Por ustedes Damos gracias A Dios Al Padre De nuestro Señor Jesucristo Hoy oramos Dios Por cada uno De ustedes Hoy oro Por cada persona Que está aquí Conectada a Dios Te doy gracias Por ellos Gracias Por cada colaborador Gracias Por cada persona Que se conecta Cada mañana Cada día Dios A buscar De ti Bendigo Sus vidas Bendigo Sus finanzas Bendigo Sus hogares Bendigo Sus hijos Bendigo La obra De sus manos Hoy Declaramos Que enfrentamos Todo diagnóstico Todo dictamen Con oración Declaramos Que tú has quitado En medio de nosotros Las enfermedades Declaramos Hoy Señor Que tú eres Jehová Nuestro sanador Tú eres Jehová Rafa Jehová Nuestro sanador Tú mantuviste Tres millones De personas Sanas En medio De un desierto Sin atención médica Y sin tecnología ¿Cómo no lo harás Con nosotros? No hay nada Imposible Para ti Señor Porque tú eres El Señor Nuestro sanador Hoy enfrentamos Señor Los desafíos Los dictámenes Que vienen en contra Con oración Está escrito Tú eres Nuestro juez Tú nos salvarás Está escrito En tu palabra Por eso Hoy todo dictamen Que estás esperando Esas respuestas Que estás esperando De un juez Hoy vas a declarar Tú eres Nuestro juez Tú nos salvarás Señor Reclamamos Isaías 33 22 Jehová Es nuestro juez Jehová Es nuestro Legislador Jehová Es nuestro Rey Él mismo Nos salvará Declare Esa palabra Sobre su proceso Judicial Sobre esa Petición De residencia En Europa En Estados Unidos Dígale Señor Gracias Porque tú eres Mi juez Mi legislador Tú mismo Me salvarás Declare La protección De Dios Sobre su vida Y eso le vendrá Declare La bendición De Dios Sobre su vida Y eso obtendrá Dígale Señor Hoy No acepto Los decretos Del hombre No acepto El decreto Del hombre Hoy me aferro Al decreto Tuyo Hoy me aferro Señor A tus planes Porque tus planes Señor Son superiores A los planes Humanos Tus planes Siempre Tienen La bendición Tuya Dígale eso Al Señor Gracias Señor Porque los planes Que tú tienes Para conmigo Siempre tienen Ya adjudicada La bendición Tuya Ya están Bendecidos Tus planes No los que yo Me invento No los que yo A veces yo quiero No Los tus planes Son los que Siempre tienen La bendición Tuya Por eso Señor Te doy gracias Y confío en ti Porque tus planes Ya están bajo La bendición Tuya Tus planes Están bajo La bendición Y eso hará Que esos planes Prosperen Y eso hará Que esos planes Dios Sean Llevados a cabo Por encima De cualquier cosa Dígale Señor Gracias Porque yo estoy En tus planes Gracias Porque tienes El control De mi vida Hoy Señor Enfrento Mis desafíos Con oración Y declaro Dios Que mi estilo De vida Es un estilo De vida Superior No es un estilo No es un estilo De vida Normal Yo no estoy Señor Sujeto a un estilo De vida Como las demás Personas Yo no dependo De lo que los demás Dependen Yo dependo De ti Tu palabra dice En Mateo 18 20 Que donde hay Dos o tres Reunidos En tu nombre Tú estás allí En medio De ellos Dios Yo declaro Que tú estás En medio De este tiempo De oración Tú estás En medio De este tiempo De oración Tú estás En medio De nosotros Guiándonos Cuidándonos Guardándonos Tu palabra Dice en Romanos 12 12 Que debemos Estar alegres En la esperanza Mostrando paciencia En medio Del sufrimiento Pero perseverantes En la oración Hoy declaro Señor Que soy una persona Perseverante En oración Aquí estoy Señor Perseverando En oración Perseverando En intercesión Perseverando Señor Por mis Peticiones Proclamando Tu bondad Proclamando Que tú eres Bueno Proclamando Tu cuidado Sobre mi Vida Dígale Señor Gracias Porque tu Cuidado Está Sobre mi Vida Dele Gracias Al Señor Porque él Cuida De ti Dile Señor Gracias Porque tú Cuidas De mí Dile Señor Gracias Porque tú Cuidas De mi Familia Gracias Señor Porque tu Protección Está Sobre Mi Salmo 46 1 3 Dice Que tú Eres Nuestro Amparo Y fortaleza Nuestra Ayuda Segura En momentos De angustia Dígale Eso Al Señor Tú Eres Mi Amparo Eres Mi Fortaleza Mi Ayuda Segura En momentos De angustia Por eso No temeré Aunque se Desborone La tierra Y las Montañas Se Undan En el Fondo Del Mar Aunque Rujan Y se Encrespen Sus Aguas Y ante su Furia Tiemblen Los Montes Yo No Temeré Porque Tú Eres Mi Amparo Y Mi Fortaleza Declare Eso Ante El Señor Dile Señor Tú Eres Mi Amparo Y Mi Fortaleza Tú Eres Mi Amparo Señor Tú Eres Mi Fortaleza Declare Eso Delante Del Señor Dile Gracias Señor Mi Ayuda Segura Él No Es Una Ayuda Incierta Él No Es Una Ayuda De vez En Cuando Él Es Una Ayuda Segura En Momentos De Angustia Y Si estás Pasando Por Un Momento De Angustia Dile Señor Tú Eres Mi Ayuda Segura Y No Temeré Pase Lo Que Pase No Temeré Salmo 33 20 Dice Nuestra Alma Espera en el Señor Él Es Nuestra Ayuda En Nuestro Escudo Dile Mi Alma Espera En Ti Espero En Ti Dile Señor Hoy Espero En Ti Hoy Espero En Tu Respuesta Hoy Espero En Tu Misericordia Hoy Espero En Tu Bondad Tú Eres Mi Refugio Tú Me Protegerás Del Peligro Y Me Rodearás Con Cánticos De Liberación Salmo 32 7 Tú Eres Mi Refugio Señor Tú Me Proteges Señor Tú Me Proteges Tú Me Cuidas Tú Me Guardas Gracias Señor Tu Palabra Dice Que Debemos Siempre Hacer De Ti Nuestro Refugio Palabra Dice Que Debemos Hacer Siempre De Ti Nuestra Fortaleza Y Nuestra Protección Déjale Señor Gracias Porque Tú Haces De Mi Fortaleza Mi Protección Mi Refugio Gracias Señor Tu Tu palabra Teodías Salmo 34 7 Dice El ángel Del Señor Acampa Alrededor De los que Le temen Y los Defiende Está a su lado Para Librarlos Déjale Señor Gracias Gracias Hoy Hoy Declaro Que En la Oración Hay Respuesta Que En la Oración Hay Victoria Que En la Oración Hay Avance Dígale Señor Hoy Avanzo Por Medio De la Oración Hoy Estoy Un Día Más Cerca De Mi Bendición Hoy Estoy Un Día Más Cerca De La Respuesta Tuya Dígale Señor Gracias 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 Por Todas Las Cosas Que Tienes Preparadas Para Mí Tu Palabra Dice Que Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido En Corazón De Hombre Son Las Que Tú Tienes Preparadas Para Nosotros Dígale Señor Gracias Porque Tú Tienes Cosas Preparadas Para Mí Señor Él Ya Tiene Preparadas Cosas Para Ti Esas Cosas Que Tú Tu Corazón Dios Ya Las Tiene Preparadas Para Ti Y Dígale Señor Yo Visualizo La Bendición Tuya En Mis Hijos En Mis Nietos En Mi Vida Esa Petición Que Tienes Ahí Dígale Señor Yo Visualizo Como Tú La Respondes Hoy Tomo La Sangre Poderosa Tuya Sangre Que Brotó Señor De Tus Manos De Tus Pies De Tu Costado De Tu Frente De Tu Cabeza De Tu Rostro Señor Todos Los Derramamientos Los Aplico Sobre Mi Vida Sobre Esa Petición Y Yo Declaro Señor Que Tú La Es Respuesta Y Señor Yo Visualizo La Bendición Tuya La Respuesta Tuya En Mi Vida Declaro Que La Oración No Es Algo Con Lo Cuál Apago Los Fuegos De Mi Vida Es Un Estilo De Vida Para Mi Señor Y Establezco La Oración Como Estilo De Vida Diario En Mi Vida Hoy Lo Establezco Señor Como Mi Única Forma De Enfrentar Los Desafíos Y Vengo Ante Ti Señor A Darte Gracias Por Eso Gracias Padre Mío Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venimos Que Venga Tu Reino A Nuestras Vidas Que Se Establezca El Reino Tuyo De Paz De Prosperidad De Sanidad De Paz Y Armonía Y Que Se Haga Tu Voluntad Aquí En Nuestras Vidas Como En El Cielo En El Nombre De Jesús De Nazaret Palabra Dice Recomiendo Ante Todo Que Se Hagan Plegarias Oraciones Súplicas Y Acciones De Gracias Por Todos En Primera De Timoteo 2 1 Hoy Señor Estamos Cumpliendo Ese Mandamento Rogamos Hacemos Súplicas Y Damos Acciones De Gracias Por Todos Hoy Oramos Dios Por Nuestras Familias Por Nuestros Amigos Por Aquellas Personas Que No Te Conocen Dios Rogamos Por Ellos Dios Conforme A Tu Palabra Y Establecemos Dios La Oración Como Un Estilo De Vida Y Hoy Señor Declaro Que Es Un Estilo De Vida Superior Es Un Estilo De Vida Espiritual Que No Es Como El De Los Demás Se Preocupan Los Demás Confían En Carros En Caballos En Sus Empresas En Sus Trabajos Yo Del Nombre De Jehová Me Confiaré Hoy Establezco Señor La Oración Como Estilo De Vida Padre Hoy Con La Autoridad Que Tú Nos Has Dado Señor Sentados En Los Lugares Celestiales Juntamente Contigo Atamos Todo Demonio De Brujería Y De Hechicería Que Se Quiere Mover En Las Naciones De La Tierra Hoy 31 De Octubre Atamos Los Espíritus De Brujería Los Neutralizamos En Esta Hora Todo Satanismo Toda Hechicería Toda Brujería Es Atada Con La Sangre De Jesús Hoy Tomamos La Sangre Del Cordero De Dios Y Según Apocalipsis 12 11 Declaramos Victoria Sobre Cada Una De Las Naciones De La Tierra Ore Por Su País Ore Por La Ciudad Donde Usted Está Y Diga Señor Hoy Tomo La Sangre Que Brotó De Tu Frente De Tu Costado La Sangre Que Brotó De Tu Rostro De Tu Cabeza De Tu Espalda Tus Manos Esta Nación Señor Y Declaro Señor Que Es Neutralizado Todo Plan Del Diablo Que Queda Sin Efecto La Brujería Y La Hechicería Que Queda Sin Efecto Señor Los Conjuros Demoníacos Y Anulamos Dios Toda Práctica Satánica En Nuestros Estados En Nuestras Ciudades En El Nombre De Jesús Activamos Ángeles Guerreros El Ejército Del Cielo Sobre Esta Ciudad Señor Les ordenamos Que Destruyan Todo Plan Del Enemigo Se Desbarata Todo Plan De Satanás En Contra De Tus Hijos En Contra De Tu Iglesia En Contra De Los Niños En El Nombre De Jesús Hoy Desatamos Bendición Señor Sobre Nuestra Familia Sobre Nuestros Hijos Declaramos Hoy Protección Sobre Nuestras Iglesias Nuestros Hijos Nuestra Familia Nuestras Finanzas Nuestra Salud Y Declaramos Que Ningún Arma Forjada Contra Nosotros Prosperarás Y Que No Hay Agüero Contra Israel Toda Hechicería Toda Brujería Es Desbaratada En El Nombre De Jesús De Nazaret Por El Poder De Tu Espíritu Santo Señor Hoy Desatamos Bendición Sobre Cada Ciudad Bendecimos Cada Ciudad Ellos Maldicen Nosotros Bendecimos Bendigo La Ciudad De Bogotá Bendigo Señor La Alcaldía De Bogotá Esta Nueva Alcaldía Señor Bendigo Señor Al Alcalde Nuevo Señor En El Nombre De Jesús Bendigo Señor El Consejo De Bogotá Bendigo Señor Esta Nación Bendiga Su Nación Hoy Bendecimos Cada Iglesia Cada Pastor Cada Ministerio Señor Sostén Cada Ministerio Que Se Dedica A Difundir Tu Palabra En El Nombre De Jesús Padre Hoy Oramos Por Cada Una De Las Peticiones Del Muro De Oración Nos Unimos Dios A Orar Por Cada Petición Que Está Acá Responde Señor Donde Dos O Tres Se Unen Tú Estás Allí Si Dos O Tres Se Ponen De Acuerdo Tú Lo Harás Hoy Reclamamos Tus Promesas Padre Hoy Oramos Por Cada Petición Del Muro De Oración Creemos Dios Que Tú Obras Creemos Señor Que Tú Estás Respondiendo Gracias Señor Por Tu Bendición Gracias Por Tu Ayuda Gracias Por Tu Misericordia En Nuestras Vidas Hoy Establecemos La Oración Como Un Estilo De Vida En Nosotros En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Le Invitamos A Suscribirse Al Canal Si Desea Ser Parte De Los Colaboradores Hay Material Exclusivo Para Que Usted Lo Busque Allí En El Botón Unirse Deje Sus Comentarios Y Explore Todo El Contenido Que Hay En La En Toda Esta Plata Forma Invitamos A Que También Pueda Escuchar Las Cápsulas De Fe Todos Los Días A Las Cinco De La Tarde En Su Regreso A Casa Para Que Tenga Un Resto De Día En Bendición Una Pequeña Cápsula De Fe Que Le Va Inyectar Fe A Su Vida También Tenemos La Nueva Serie De Mensajes Del Pastor Cho La Fe Que Mueve Montañas Los Miércoles A Las Nueve De La Noche Va A Ser El Estreno Para Que Estén Ahí Pendientes Bueno Dios Le Continúa Bendiciendo Que Tenga Un Resto De Día Excelente Y En Bendición Empezando Un Nuevo Día Bendición Declarando La Palabra Del Señor Fe Me Levantaré Con Esperanza Y Amor En La Presencia De Mi Dios Con Madrugadas De Oración Proclamando Los Decretos Del Rey Madrugadas De Oración Con Carlos Sanzola